No tengo cuero, no tengo cuello ni cuerpo, quiero nadar y volar en la piscina del cielo. Jamás cero por el nivel, jamás tiempo por respirar, soy invisible, soy invisible. Al filo del tiempo, mirando hacia abajo, soy invisible. Lancé un proyecto al espacio, llevándome el frecuencia de eso y que es invisible. Soy invisible, tengo odios, no siento amor, es preciso nadar y volar en la próxima del cielo. Soy invisible, soy invisible. Soy invisible, no insisto, soy invisible. Soy invisible, no insisto, soy invisible. Lancé un proyecto al espacio, no insisto, soy invisible. Lancé un proyecto al espacio, no insisto, soy invisible. Lancé un proyecto al espacio, no insisto. Lancé un proyecto al espacio, no insisto, soy alien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.